Bueno, muy contentos por este campeonato, un nuevo campeonato para el Bolsón, así que, bueno, para disfrutarlo, ¿no? Bueno, cambio de categoría, cambio de auto, este año hubo muchos cambios y pese a ellos se fueron acomodando y ganando en una buena cantidad de fechas. Sí, sí, bueno, cambiamos el auto, arrancamos con un Renault Clio este año, bueno, con muchos podios, ganamos seis fechas, así que, bueno, muy contentos. Nosotros de a poquito le fuimos encontrando el punto al auto y encontrándonos nosotros con él, así que, bueno, esperemos que podamos seguir trayendo triunfos para el Bolsón, que es muy importante. Y, bueno, lo hacemos con mucho gusto, así que estamos muy contentos, ¿no? Bueno, la tarea del navegante quedó más que demostrada que era importante porque, de hecho, en otros vehículos también has ganado. Sí, sí, la verdad que sí, este año, bueno, se nos dio todo prolijito, parejito. El año pasado me invitó Mauro de Baza a correr, también hicimos podio y él salió campeón en esa oportunidad. Así que, bueno, hoy, nada, festejando el triunfo del campeonato para el auto, para César y campeonato para mí también, ¿no es cierto? Bueno, y esto implica, obviamente, un proceso de aprendizaje muy importante durante todo este año, al cambiar de vehículo. Pero, ¿qué es lo que cambia en la tarea del navegante? Y como que te volvés más loca para cantar, es un auto que va un poco más rápido que el K, siempre vamos mejorándolo un poco más, así que achicando palabras para que él me entienda y poder cantar y leer todo lo que figura en la hoja. Así que, sí, siempre vas aprendiendo algo, carrera tras carrera, no te digo año tras año, sino carrera tras carrera vas aprendiendo algo. Así que, sí, contentos por este triunfo y por esta trayectoria que estamos teniendo en el rally. ¿Cuáles son las expectativas para el año que viene, César? ¿Habrá nuevo cambio también o siguen con el mismo auto? Bueno, esperemos, o sea, de pronto tenemos posibilidad de venta del auto, teníamos ganas de encarar para el lado de un Super R, pero bueno, está medio difícil, es un auto a tracción integral, pero bueno, tenemos las puertas abiertas, queremos ver cómo seguir, queremos ver si podemos avanzar un poquito más, pero si de no ser así, vamos a seguir con este Clio, que realmente todavía le queda mucho por dar. Así que, bueno, esperemos que se dé y si no se da, seguimos con este Clio, ¿no? ¿El Super R implica otro nivel de gasto, otro nivel de mantenimiento? Sí, sí, a medida que vamos creciendo, que queremos aumentar la categoría, o sea, que ya sería el tope del Super R en el regional, así que se implica otro gasto, otro tipo de cubiertas, otro tipo de gastos de todo tipo, así que es una auto a tracción integral, pero bueno, todavía está todo en el aire, está por verse todo eso, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Haciendo del balance y mirando para atrás durante todo el año, ¿cómo fue el vínculo con quienes habitualmente hacen aportes para que puedan concurrir? ¿Qué pasó con los auspiciantes? ¿Qué pasó con los amigos? En realidad, bueno, agradecer muchísimo a mis auspiciantes de siempre, que me siguen desde hace 9 años con el FIA, que bueno, por tiempo no los puedo nombrar a todos, pero ellos saben quiénes son, cada uno de ellos está grabado en mi auto, y por supuesto a todos los amigos, familias, a toda la gente que concurrió a las cenas, colaboración que nosotros hicimos, que bueno, estamos debiendo la última del año, que ya la vamos a hacer, pero sí, simplemente gracias a toda esa gente que vino a comprar una entrada, que concurrió a la cena, que aportó con una torta, que sorteamos, que todo, a todos ellos la verdad que gracias, porque este año fue gracias a ellos, no solo por el aporte de las publicidades, ¿no es cierto? ¿Y el equipo sigue igual? ¿Mecánicos, asistentes siguen siendo los mismos o hubo cambios? No, no, siempre hay chicos que se van sumando, pero estamos los de siempre, y siempre hay algunos que se van sumando, gente nueva, que nos ayudan, que quieren colaborar, así que, bueno, un agradecimiento para todos ellos, y ojalá podamos seguirle trayendo triunfo, como te decía, haciendo conocer al Bolsón en cuanto a lo deportivo, que eso me parece que está muy bueno, ¿no?